Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como vieron en el título de este video, saben ya de qué se trata este video Y estoy contenta de hacerlo porque sinceramente he visto este tipo de video muchísimo en YouTube Y es de que abren una caja sorpresa Estoy muy segura de que la mayoría se nos mandan las compañías para que hagan este tipo de video Pero en este caso yo estuve comprando esta caja en eBay Y esto me acaba de llegar y qué mejor momento que sentarme aquí Y poder descubrir juntos qué viene en esta caja misteriosa Así que antes de comenzar, déjenme recordarles que suscríbete al canal un botoncito allá bajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y como siempre chicos, antes de comenzar les recuerdo que tengo un canal de blog Si no se han suscrito por mi canal de blog, se lo dejo aquí arribita Denle un clic y los llevo a mi canal de blog y se pueden suscribir por allá Ayer estuve subiendo un blog También les recuerdo que tengo una tienda en línea en donde pueden comprar accesorios Y por lo menos estos son nuevos No los he puesto todavía en la página Pero muy prontito van a estar disponibles en esta tonalidad roja O también lo puedes obtener en blanco Pero ahora sí, vamos a lo que vamos que es abrir esta caja misteriosa que viene de eBay Esta es una caja que me costó 100 dólares La verdad, 100 dólares No sé qué esperar de esta Puedo esperar muchas cosas con productos económicos O puedo esperar poquitas cosas con cosas caras Pero todo esto que está aquí adentro Me supongo que es de maquillaje Pero eso lo vamos a averiguar juntos Por eso dije, llegó en el mejor momento Déjenme buscar algo para abrir esto Porque obviamente yo no iba a abrir esta caja sin ustedes No lo iba a abrir sola y ver qué hay Entonces fue el mejor momento Al abrirlo, esto se ve algo así Tenemos bastante basurita por acá Tengo un poco de miedo porque aquí está 8 Y se vuelve loco, se puede tragar esto y me da miedo Así que vamos a sacar esta cosa Voy a tratar de ponerlo todo aquí en la mesa Y al sacarle toda la basurita Tenemos esto así, bien bonito, bien borrado Esto me está gustando Y tenemos por acá un, dos, tres, cuatro, cinco, seis productos ¿Con qué será que empecemos? Vamos a empezar con este que está aquí Me encantó como esta persona lo forró Es más, siento que me combina el día de hoy Así que déjenme abrir esto A ver qué sería esto ¡Uh! El primer producto que tenemos es de beca Con solo abrir este Creo que vamos bastante bien Ya sabemos que la caja a lo mejor Y cuesta hasta más de 100 dólares Entonces eso me agrada Porque quiere decir que no estoy perdiendo mi dinero Y este dice que es un Luminous Blush O sea, es un rubor Y déjenme decirles que yo como tal Bueno, sí tengo rubores de beca Pero siempre me viene como en un kit Nunca he utilizado un rubor de beca así Y oh my god, miren esto Primero que nada está nuevecito No está utilizado Pero miren el color de este rubor Es de esos colores que a mí me gustan De esos colores durazno Eso sí, tiene bastante destello Bastante shimmer Y ustedes saben lo que pienso al respecto Pero esto está bellísimo La tonalidad está espectacular Déjenme buscar aquí rápidamente en internet Porque obviamente le quiero dar el precio De cada producto Porque obviamente tenemos que ver Si esto vale la pena o no Oh wow, este iluminador dice aquí en la página O en Sephora Que tiene un costo de $34 Y esta es en la tonalidad Tigger Lady O como se pronuncia la cosa Vamos obviamente a probarlo A ver qué tal Oh my god, pero es hermoso Ok, ahí está Me encanta la tonalidad Siempre me han gustado los rubores así duraznito No me gusta mucho que sea rojito Bien bonito, bien sutil Obviamente ustedes pueden notar que Lo único que caigo en mi cara Es la base y las cejas hechas Porque obviamente no sé qué va a venir por acá Puede ser que hasta me venga una base Y me tenga que quitar todo esto Y volver a probar todo de nuevo Pero eso lo vamos a ver Esto me encantó Vamos a abrir por acá Este otro Que se ve más o menos grande Y vamos a ver Que nos trae este otro paquetito No puede ser Oh my god chicos Esta es una paleta de iluminadores Y es de uno de mis iluminadores favoritos Que por cierto creo que lo tengo por allá Ya todo utilizado Que ya lo debería botar Pero es una paleta completa Vamos a abrir esto Yo siempre he utilizado el color Gilded Honey Porque es como doradito Y la verdad me encanta Pero miren esto No puede ser Miren que viene nuevo Wow Miren ahí todos los iluminadores Y aquí viene esto Que la verdad es que No sé para qué lo utilizaría Porque esto ya ni siquiera se usa Pero viene con su brochita Que eso es un plus para esto Vamos a colocarnos este iluminador O sea no puedo esperar Vamos a colocarnos el Peachy Glow Vamos a probar otras tonalidades Que yo no he probado ¿Por qué no? Oh my god miren Es que miren eso Wow Y de paso este Peachy Glow Es de esos tonos que me gusta también Que es como perlado Viéndolo aquí se ve rosadito Pero puesto en el rostro No es nada rosadito Está bellísimo Vamos ahora a probar Ballerina Que es esta tonalidad Vamos a probar este del otro lado Oh my god También es una tonalidad bonita Y siéndoles honesta La verdad lo esperaba Porque uno de mis iluminadores favoritos Son las de Laura Geller Aparte de los de Becca Pero vamos ahora a probar esta tonalidad Que es mi favorita Y esa vamos a poner en la puntita de la nariz Como pueden ver Este es como tirando más a lo doradito No sé qué tanto lo puedan notar en pantalla Un poquito por el arco de cubido Un poquito por acá Oh my god No puede ser esto Creo que vale demasiado Demasiado la pena Esta caja Con solo el rubor Vamos con 34 dólares Vamos a ver cuánto vale Esta paleta de Laura Geller Esta paleta tiene un costo De 32 dólares Entonces ya tenemos por acá 66 dólares Ya con estos dos productos Casi vamos a pasar los 100 dólares Creo que con abrir uno más Ya llegamos a los 100 dólares Vamos a ver qué abrimos por acá Vamos a abrir esta otra paleta Que oh my god Es grande Y pesada Vamos a ver qué viene por acá Oh my god ¿Estás brindando? Una paleta de Too Faced Que es la White Peach Multi Dynamic Eyeshadow Palette Si supieran que no tengo muchos productos de Too Faced Que digamos Porque obviamente ellos no me mandan Y obviamente no he comprado más Luego de haber comprado el corrector Y de tener la paleta La Chocolate Bar Que me haya llegado esta paleta Que es la White Peach Vamos a abrirlo Tenemos este folletito Oh my god Miren la paleta Y al abrirlo Oh my god Miren esas tonalidades Bastantes neutras Pero ustedes saben que yo disfruto este tipo de paletas Así que vamos a pasar a hacernos los ojos Voy a acercar la cámara Porque cada que no acerco la cámara Ustedes siempre me dicen Carol deberías acercarlo más Pero ustedes saben que yo siempre por lo general Acerco la cámara Cuando no lo acerco es porque obviamente No me estoy enfocando totalmente En una paleta o algo así Pero en este caso Vamos a acercar la cámara Así que vamos a empezar sellando el ojo Y para eso vamos a utilizar esta tonalidad Que se llama Peach Cream Déjenme olerlo Porque yo sé que por lo general Ellos le ponen como olor a las paletas Por lo menos la de Too Faced El Chocolate Bar huele a chocolate Y este Este también huele a Peach Wow Vamos a utilizarlo A ver Vamos a sellar todo el párpado móvil Por cierto La brochita que estoy utilizando Es la de Morphe Con Jacqueline Hills La 35 Vamos ahora a utilizar Esta tonalidad rosadita Como tono de transición Y ese se llama Peach Smoothie Y por supuesto Lo colocamos Sobre la cuenca De nuestros ojos Como pueden ver Es una tonalidad Es un rosadito Bastante tenue Bastante Sutil No se nota mucho Que digamos Vamos ahora a usar Esta tonalidad Que se llama Peach Suede Y lo voy a colocar Con la misma brochita Porque es como para darle Más colorcito A esta cosa Aunque también es un rosadito Que ni siquiera Se nota mucho Que digamos Vamos ahora a utilizar Esta otra tonalidad Que se llama Sweet Fake Y vamos a utilizar Eso Como para ver Si le damos Un poquito más de profundidad Al ojo Lo voy a tratar De colocar también Por mi cuenca A ver si esto Me da como Más profundidad Porque Otras dos tonalidades Que estuvimos colocando No se nota mucho Y este Tampoco se nota mucho Que digamos Vamos a darle Profundidad al ojo Vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama On the Grill Con esta misma brochita Que es de Morphe La MB18 Y este sería El único color Que de verdad Nos daría Profundidad Al ojo Porque Más ninguno Vamos a limpiarnos La almendra De los ojos Con mi corrector Favorito Para la almendra De los ojos Que es el de Elf Y me voy a colocar Esta tonalidad Que se llama Peachy Ice Esta sombra Tienen que tener cuidado Porque Si tiene Fall out Y ya para terminar Sobre el lagrimal Vamos a colocar Esa tonalidad Duraznito Que se llama Cream De la Peach Vamos a ver Si nos da Colorcito O no Ok Si da Colorcito Sobre el arco De la ceja Voy a utilizar La brochita Plana Con la que Estoy colocando La tonalidad Blanquita Perlada Y solamente Voy a colocar Lo que sobre Ahí Y por último Para ya terminar Vamos a colocarnos Debajo de los ojos Esta tonalidad Que se llama Peach Passion Y es como No sé Una mezcla Entre negro Morado Azul Escarchado Por eso No la podía dejar Pasar Así que es el que Vamos a estar Utilizando Debajo de los ojos Y ya Así me voy a dejar Los ojos Voy a pasar A colocarme Pestañas postizas Y ahorita Regreso con ustedes Ya me quedan Por acá Solamente Tres cositas Contorno No me llegó Si no me llega Pues ahorita Me coloco Un poquito Rapidito Vamos a abrir Este Este pudiese ser O un gloss O un rimel Una de dos Así que Es un Gloss Y es de la marca De Buxom Este es uno De mis gloss Favoritos Porque tiene Demasiada Pero demasiada Cobertura Para hacer un gloss Yo tengo todas Las tonalidades Porque Buxom Me los estuvo Enviando Y de paso Este es uno De mis tonos Favoritos Y este se llama Honeydew Así que vamos a pasar A colocarnos Miren Miren el pigmento Que tiene Este gloss Es que chicos Miren el pigmento Que tiene Este gloss Que ya les voy a decir El precio De este gloss Tiene un costo De 21 dólares Entonces sumándole Eso a los 111 dólares Ya tendríamos 132 Vamos muy bien Vamos a abrir Este otro Que esto también Tiene pinta De que sea Un labial Y obviamente Si es un labial Pues nos tendríamos Que quitar este Para probarlo Y este es otro Producto que es De Becca Que es el Becca Skin Love Sé que este producto Es nuevo Porque lo he visto Bastante en Becca Que por alguna razón No me lo estuvieron Enviando No tengo idea De por qué Pero esto dice Que es un Glow Clay Stick Que esto es Un iluminador En formato Stick Obviamente Lo abrimos tarde Porque ya me Puse iluminador Pero vamos a colocar Otro poquitico Por acá Para ver Cómo se ve Esto Ok Ahí está No soy muy amante De los productos En formato Stick Ustedes lo saben Y este se siente Bastante suavecito Bastante cómodo Ahí lo pueden ver Si ilumina Un poco Pero no pudiésemos Verlo mucho En el rostro Porque ya me estuve Colocando un iluminador Y este Skin Love De Becca Tiene un costo De 28 dólares Entonces sumándole Eso a esto Ya tendríamos 160 dólares En esta caja Y por supuesto Nos queda Un producto más Vamos a ver Qué sería esto Y esto Se ve algo así Chicos No sabría decirles Qué marca Es este producto Pero se llama Lime Crime Makeup Unicorn Y es un Liquid Matte Lipstick Y esta es En la tonalidad Salem Creo que se pronuncia Así Se ve que es como Una tonalidad Marroncita El empaque Déjenme decirles Que está Bellísimo Me encanta Pero vamos a pasar A removernos Este lip gloss Y a ver Cómo es Esta cosa Es el pigmento Que tiene Este labial mate Wow Muy linda tonalidad Muy buen pigmento Pero esta marca No la conozco Así que vamos a ver Cuánto cuesta Nunca había de verdad Escuchado de esta marca Para nada No tenía ni idea Pero Wow Ulta lo vende No sabía De verdad Que para que ustedes vean De esta cajita Estamos conociendo Nuevas marcas Y viéndolo aquí No es una marca Para nada Económica Las paletas Valen 38 dólares Wow A 58 dólares Oh my god Pero qué es esto Venden maquillaje Venden cosas Para el cabello También Estoy viendo aquí Pero este Labial Tiene un costo De 20 dólares Oh my god 20 dólares Vamos a unir eso A los 160 dólares Y tenemos aquí Un total De 180 dólares Así que en definitivo Esta caja Valió 100% La pena Porque nos costó 100 dólares Y esto tiene un total De casi 200 dólares Todo Pero absolutamente Todo Lo que me llegó Son maquillajes De high end No son productos Económicos O de farmacia Wow No me lo esperaba La verdad Para nada Así Siéndoles honesta Me esperaba Que me llegara Más productos Drugstore Pero no High end Pero bueno chicos Si quieren otro tipo De video Así De abriendo Cajitas misteriosas Solamente tienen que Comentar allá Abajito Y decirme Que quieren ver Otro video De esto Y yo encantada De hacerlo La verdad Disfruté muchísimo Hacer este tipo De videos Porque es como Que te desesperas O te da ansias No saber Que te va a llegar Y cuando lo abres Es como que Wow Entonces Si les gustaría Ver otro Déjenmelo saber Y si les gusta Este videito No olviden Regalarme Esos Arriba No olviden Suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean Los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden De seguirme A mí En mis redes sociales Para mantenernos En contacto Y no solo Nos estamos viendo En el próximo video Chao